Buenas a todos, soy Negrandalf y tú, no, y estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en Fortnite, otra vez, para variar Y la verdad que la gente me ha dicho, Negrandalf, tío, no te enfades tanto, que no es pa' tanto Que solo juegue con juegos, mis hijos, yo aquí he llegado a matar un tío Y ha sido el día más feliz de mi vida, incluso mejor que el día de mi boda, que aún no ha sido, pero Es que va a ser una puta mierda Y ahora, mi meta es matar a dos Si no, me ataco con una nevera, ¿vale? Mi meta es matar a dos tíos Si mato a dos tíos, yo por mí, la partida está acabada, o sea, soy el puto Pues estoy hoy con la skin esta de la... de la tí... es que no sé cómo se llama, ¿vale? Una, como si fuera una... militar, creo que es No hay cofre aquí, no tengo cofres Amigos, hacemos un trato Me dejáis combate, ¿vale? Vale, mira, vamos a hacer un trato Me dejáis combate, tranquilamente Que no pasa nada Que no me gusta esa pistola Que a nosotros nos cuesta, las partidas nos cuestan nada Pero yo soy muy malo Entonces, me dejáis con gane Y ya está Tío, solo dos muertes Dos muertes no son tantas, o sea, son dos El doble que era la parte anterior Uy, no, bueno, eso me viene bien para la lumbre Para luego hacer la cena Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir, voy a morir claramente ¿Esta está guapa o es una mierda? Voy a la coger porque es moradita Y seguramente irá mejor que la que tengo yo Vale Hola, hola, hola Vale, ya ¿Eh? ¿He visto un tiro ahí? Yo por la ventana disparo, oiga, yo soy muy ratón Vale, vale Nos movemos, ¿eh? Nos movemos, nos movemos Ladrillo, para construirnos una casa luego Granadas Yo no sé usarlas, pero... Vamos para allá A ver, a ver Nuestra estrategia es ir amagados Tú vas amagado Y ahí está la magia Porque no te ven venir Y ya pues lo revientas El beam es importante hacerlo a tiempo Porque si lo haces antes Te escuchan Y si lo haces después Pues ya quedas un poco mal Voy a dejar esa ahí Espero que no me hagan beam a mí Porque si no me van a reventar toda la puta boca ¿He visto un tío? ¿He visto un tío? Bueno, me lo he inventado Estoy yendo un poco... Agachadete, ¿no? Así en plan como que yo no tengo miedo Es un buenísimo, coño ¿Dónde estáis, coño? ¡Venid, venid! ¡Que os reviento! Uy, cuidado Escucho un misilaco Estoy aprendiendo a construir y todo, ¿eh? Chicos Mira, 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 mira esto Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado No sé ni... Ven, 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 ven No, no va a venir Creo que voy a subir a por él, ¿eh? Voy a subir a por él Lo reviento Me va a matar, ¿no? Si no es subnormal Me matará Bueno, ha hecho un puto techo, tío Ese es imbécil, ¿o qué? Pues me piro No puedo competir contra un techo Vale, más granaditas Bajamos por abajo Porque no podemos bajar para arriba Vamos, más granadas Que no me interesan, por cierto Vamos a salir Bala Vale, nos vamos por aquí Tengo la impresión de que voy a llevar un tira Con la puta cabeza Esa es dinamita de la nueva ¡Oh, yo! Esto sí lo quiero yo Vale, voy a intentar escaparme un poquito para allá Si nadie me dispara Hacemos esto porque sí parece Los buenos lo hacen, ¿sabes? Lo de saltar Y moverse violentamente así Me va para al lado Uy, aquí ha muerto alguien Uy, está mi burro A ver si la que tengo yo Vale, vale, nada Vamos por aquí Que por aquí ahora van a tener que venir Mira, 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 mira Mira, mira ¡Qué construcción! Y suelo y todo, chavales Estoy flipando Estoy flipando Habéis dicho Negrandas, hijo puta Que llevas cuatro días sin dormir Jugando Pues, he dormido Pero he jugado Algo he jugado Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi estiró con nosotros también ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Le he dado, le he dado! Habéis escuchado el bim, ¿verdad? ¡Bim, bim! ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Ahí, otro, ahí, otro ¡Sí, sí, sí! ¡Bim, bim, 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 bim! Atentos, atentos La pu... Espera, espera, eh Que esto no se mueva aún Aquí No puedo colocarlo A ver Un suelo ¿De algo? No tengo suelo No tengo para construir nada Vale, vale Dos, eh Tengo que matar ¡Oh, oh! Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Estoy un poco... Estoy un poco mal, ¿vale? Porque no tengo ni materiales Ni nada Entonces seguramente moriré Pero... ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim, 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 bim! Iba otro por ahí también O sea, se están pegando dos Voy a aprovecharla Voy a aprovecharla Esta es Esta es la partida, chicos Atentos, eh Me muevo de lado a lado He visto otro por la izquierda Hay que moverse dentro de poco, eh Chicos Hay que moverse Quería subir el tejado Pero es que no tengo material Y no me apetece picarlo La verdad Soy muy perro para esto No lo veo ¿Dónde está? ¡Se la había reventado! ¿Lo habéis visto? Esto cuenta como... Vale, vale, vale Cogemos un poquito de material Porque es que si no... No soy gilipollas tampoco Que estoy aquí platicando Y ahora mismo soy De los mejores de España Pero no estamos para No pillar baterías, ¿sabes? No veo a nadie ahora Si me hice alguien, avisarme, eh Pero no es muy tarde Y si no me arrepienta Me gusta mucho La mimetización con los árboles Es mi... Postura favorita En Fortnite Mira, mira, mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? Uy, uy, uy Uy, que se lleva el tiraco Atentos, eh Atentos Ese no sabe ni de dónde Le van a venir Los tiros A ver, ¿puedo hacer un suelo? De madera Perfecto Y aquí hemos... Perfecto ¡No, no, no! ¡Cágemos ese gilipollas! ¡Eres imbécil! Voy a tirar así un poquito Al tuntún A ver si... Por si engancho a alguien, ¿sabes? De estos que vienen por ahí detrás Con este señor ¿Dónde está? Corre, corre No vamos, no vamos Vale, vale, vale ¡Va, va, va! ¡Corre, corre, corre! Pero... ¡Neganda, Fer, es un normal! ¡Pero no te manches! ¡Que vas a morir! Me voy a pegar un tiraco por la espalda Que me voy a dar a reventar Estoy escuchando a alguien Estoy escuchando a alguien Estoy escuchando a alguien Atentos Atentos ¡Atentos! ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Dos! ¡Vamos! Eh... No... No voy a poder subir, ¿verdad, chicos? No voy a tener que pillar piedra o algo ¡Dos muertes, eh! Madre mía Soy el doble de mejor Que la última vez que jugué Vamos allá Escuchéis, si ganamos la partida ¿Qué pasa? Si quedan 17 Yo lo veo posible ¿Vosotros confiáis en mí? Si decís que no Pues pensáis igual que yo Mira, mira Como me agacho y todo, chavales Soy... Soy buenísimo He mejorado mucho Me lo doy al circulito ese Porque me da un poco de pena Voy a beneficiarme esto, ¿vale? Es que soy un poquito manco ¿Vale? 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 Por ejemplo Sé que no me puedo echar vendas Porque tengo que echarme Cuando tenga menos de 75 de vida ¿Vale? O sea, hasta ahí Mi nivel intelectual llega Es cortico Pero... Algo se... Ah, hostia, ahí arriba Mira esa construcción que se han hecho ahí Un palacio Vale, vale No sé para qué juego Si es que luego lo construyo Si es que me gusta matarse y construir Y el tipo ese sabía que yo estaba ahí Me ha pegado un tiro Que casi me da Pero... Hemos sido malista nosotros Esperando Como putos ratas Dentro de una piedra Así que... Nada Vamos a andar un poquito Quedan 15 Con vida Es posible que ganemos esta partida Muy posible Yo no quiero Adelantar Acontecimientos Pero... Se puede venir la primera victoria Bueno A ver Hay un tío ¡Eh! 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 ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Le está suicidando! ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Ha rebotado? Voy a recargar Joder ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Este qué es? Una penumenta A ver Me gusta la gesta Voy a morir, ¿verdad? ¡Se viene! 13 con vida, chicos 13 con vida, ¿eh? ¿Cómo lo juego? ¿A los ratón? ¿Escondiéndome? ¿O voy a saco Y si me muero Pues me muero ¿Qué más da? Aquí hemos venido a jugar Como decía mi gran amigo Jesús Vázquez Muchos no saldéis quiénes Pero otros sí Los que sois más viejos Como yo Sí que saldéis quiénes Vale Estoy intentando huir Como un perrete Cuando escucho un petardo No creo que llegue Voy a morir ¿Verdad, jefe? Sí Es que me gusta correr Con la pantalla azul En mi color favorito Me cago en la leche Estoy muerto, ¿no? Sí, estoy muertísimo Quedan días con vida, chicos ¡Aún podemos ganar! ¡Aún podemos ganar! Voy a morir Supongo que sí Estará muy lejos La zona Es que ni lo he mirado En el mapa Yo solo Esto es como salvar Al soldado Ryan Me voy a poner las vendas Por si acaso Aunque creo que no Van a servir de mucho ¡Uy! Ya estoy al punto Vale, vale, vale Llego, llego Llego seguro Cuando me queden 40 de vida No, 40 de vida no 30 me echo vendas, ¿no? No sé cuándo echármelas Soy un puto manco ¡He mentido! ¡Nunca he ganado a esto! ¡Por favor! ¿Quieres sobrevivir El top 5? Venga, venga, venga Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Más, 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 más Más, más, más No sirve de nada Si cuando llego a 30 otra vez Me quitan lo mismo Corre, corre, corre Voy por ahí Voy por ahí Vale, vale, vale Tengo que poner aquí un suelo, ¿vale? Puedo poner esto aquí Y me puedo poner con esto Vale, vale Creo que sí, creo que sí Ahora me van a pegar un tiraco Y ya está ¡Siete! ¡Top 7, chicos! ¡Top 7! Yo creo que... Hasta que se vaya a la hoguera, ¿no? Me tengo que quedar Bueno, hasta que no me dé ma vida 77 tengo 79 Voy a regalar a todas las armas Creo que voy a poner esto aquí, ¿eh? ¡Tengo miedo! Ahora tengo mucho miedo Ya se ha ido Ya se ha ido Corre, corre Vámonos, vámonos Mira, me han hecho una rampa y todo Qué buenos son Qué simpáticos Hemos matado a dos, ¿eh? Hemos matado a dos Putos tíos Oh, qué bien Se me ataca un poco aún las subidas Y aún tenemos que andar un poco más Vale, vale, vale Top 6, chicos Top 6 Es que soy buenísimo Y os pensaba bien que yo era un manco ahí Y llorando siempre Mira, mira Se me pongo hasta suelos Cuando caigo Para no quitarme vida ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Igual me muero por esta gilipolle Pero en 5 segundos se mueve el círculo Voy a ir otra vez a... Eso no me gusta Vale, vale, vale ¡Quedan 5! ¡Sí! ¡Top 5! ¡Top 5! ¡Sí, señor, coño! Lo de que la ganaba Era verdad, ¿eh? O sea, pensabais Que no iba a ganar una partida yo Bueno, voy a ganarla Pero que no lo voy a intentar Hostia, es que tengo mucho miedo ahora Es que estos estarán por encima de las montañas todos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! Voy a subir otra vez ¡Qué gilipollas! Hostia ¿Qué os parece? ¡El top en construcción! Construcciones de Grandalf ¿En serio? ¡Me cago en la leche! ¡El cu... El quinto he quedado! Si es que... ¡Maldito! ¡Mum... 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 ¡Papa! Me vengaré, decía, algún día Ha matado a 7, tío Ha matado a 7 Y yo a 2 O sea, para él esto es un... Mira, para él es un juego esto Para mí es la puta guerra De verdad Bueno, chicos Espero que os haya gustado Vamos a ver ya el final de la partida Con este tío Por lo menos Si la gana Me sentiré mejor Aunque no sirva de nada Pero... Ya está Bueno, he matado a dos tíos Y he aguantado bastante Yo creo que no me he escondido de nadie Porque tampoco sé construir Pero bueno, vamos a ir comentando Cómo acaba la partida Nuestro amigo Mum... Mum... No entiendo por qué no para de saltar No... La estrategia del salto No la entiendo Supongo que sí te están apuntando, ¿no? Para esquivar las balas Rollo Matrix Mira, allí está un tío Apunta Pero el tío ha construido muy bien Una casetilla de gorriones Para defenderse de... Del posible tiraco Que le vaya a pegar en el pecho Este no tiene miedo, en verdad O sea, va... Va bastante a saco Así... Así... Yo lo comento y aprendemos un poco Porque no tengo ni puñetera idea De cómo se gana una partida De Fortnite Entonces... Si me enseña este... Este buen hombre El de la izquierda... Mira, quedan tres personas, ¿vale? Y este es uno de ellos Se hace una casa de gorriones también ¿Cómo? O sea, cuatro paredes Y una rampa Y se pone... Y un suelo también Se pone suelo también Y rampa, claro que sí A gastar materiales Ahí como... Como si el tío hubiera comprado Un mueble en Ikea, ¿eh? Lo construye todo rápido Está buscando Por bajo no ve nadie Uy, esa caseta está guapa, ¿eh? Está mirando por si hay alguien Está un poco nervioso Eso sigue construyendo ahí No sé por qué va tan lento Pero bueno Vale Mira para abajo Y no hay nadie ¡Y la torretilla, tío! Ah, claro Que la había puesto antes Sí, sí Ya la había gastado Para nada Porque tiene una granada Y me he ido corriendo Como un subnormal ¡Venga, Mumu, papa! Todos confiamos en ti Vamos, chicos Aplaudid todos ¡Mumu, papa! No, no, no Es verdad, ¿no? ¿Por qué mira para arriba? Por si le cae a alguien En el cielo Claro, claro Es que la gente puede usar Lanzaderas y cosas de esas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hace un trío! ¡He reventado un árbol! ¡Pero este tío ¡Que come por las mañanas! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uy, va, chaval! Casi se lleva un tirado en la boca ¿Eh? ¡Mumu, papa! Como te metan los dientes Para adentro Habrá defraudado A toda la gente Que te está viendo Lleva siete muertes O sea Claro, claro Y también Claro, edite Y lo reconstruye Claro que sí Es arquitecto técnico El cabrón No te libras, ¿eh? ¡Mumu, papa! ¿Cómo gana esta partida Mumu, papa, tío? Eh, soy su fan Número uno Construye bien, ¿eh? O sea, construye bien Yo he visto a gente construir Y este tío No construye mal Está bien Sabe lo que se hace Venga, Mumu, papa Ese tío se ha ido de ahí ya Ese tío no está ahí Este va a reventar ¿Lo verá o no lo verá? Está mirando otra vez De los maderos Pero no ve a nadie Lógicamente Ese tío se ha mirado ya Está en otra En otra torretilla Y se tiene que mover, ¿eh? Mumu, papa Porque el círculo se mueve Dentro de cuatro segundos Vamos para allá Está mirando No pierde la lista El horizonte, el cabrón La O de horizonte, ¿no? Digo yo Supongo Aprende con el Grandalf Vale Se está moviendo al punto Está muy bien Ahí se escuchan tiracos a la derecha ¿Eh? Tiracos a la derecha ¡Oh! Lo tiene ¡Uh! Ha fallado por poco Ha fallado Ha fallado, ¿no? Sí, sí Ha fallado por poco ¡Ah, no, no, no! La ha reventado Como si fuera un pito de goma Porque están todas sus cosas Pero no la ha matado él Claro, él lleva siete, ¿eh? Pero a este lo va a reventar Creo Como gane Mumu, papa Es una victoria mía Porque el tío Joder, un tiro Revienta a los árboles Este hombre ¿Qué pasa con él? ¿Es el sniper ese? Claro, que lleva todo legendario A cabrones Mira, 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 mira ¡Oh, y vaya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Saca la SCAR! ¡La SCAR legendaria! ¡Se dispone a pegarse! ¡Está construyendo el punto! ¡Se va a mover dentro del poco! 25 segundos para que se mueva el punto Lo tiene ¿No estaba a la derecha? No, no, no Son platas Son platas que se mueven Yo es que no veo muy bien Está ahí arriba Está asomado Está asomado ¡Oh! Saca el franco Se me ha asomado el diadón ¡Oh! Ha pegado 35 de escudo ¡Oh, le va a tener esa toda la estructura! ¡Oh, no! ¡La casetilla para gorriones! ¡Le está rompiendo! ¡Madre mía! ¡A mis silacos! ¡A mis silacos! ¡A ver qué sobrevivir! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bum bubaba! ¡Te están poniendo! ¡Oh! ¡Es un pedazo! ¡Oh! ¡Y gana! ¡Bum bubaba! ¡Sí, señor! ¡Es como una media victoria mía! ¡He quedado segundo en verdad! Porque me ha matado él ¡Ocho muertes el tío, eh! ¡Qué sinvergüenza! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo de Fortnite He matado a dos tíos Que para mí es el doble de lo que hago normalmente Si os gustan estos vídeos y queréis más Votadlo muy positivamente Y os los traeré más a menudo Y ya está Espero que os lo paséis muy bien por aquí Suscribíos Darme un like Que necesito comer Que me estoy quedando en los huesos ¡Por favor! ¡Por favor!